Jossi's Pizza, la tradición italiana con sabor queretano. Con más de 18 años sirviendo a la sociedad serrana, te ofrece promociones martes y jueves. ¡Martes y jueves! Además de pizzas te ofrecemos hamburguesas, sincronizadas, quesadillas, burritos, tortas, sándwiches, nachos, empanadas, papas y muchas delicias más. Servicio a domicilio sin costo extra. Síguenos en Facebook, Jossi's Pizza y a los teléfonos celular 441-105-5585 y al teléfono local 2960110. Estamos ubicados en Abelardo Ávila número 8, color y acento a una cuadra y media del jardín principal de Jalpan de Serra, Querétaro, Pablo Mágico. Jossi's Pizza, la tradición italiana con sabor queretano. 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 Gracias por ver el video.